hola voy a enseñar cómo para hacer un máscara si alguien quieres hacer un máscara vamos a vamos a medir con un lápiz o si tienes metro pues medir este así y de otro lado vamos a medir así de este tamaño vamos a vamos a hacer nuestro máscara en la tienda comprar comida necesita máscara porque ustedes ya saben es mucho máscara la enfermedad y cómo hacer y este ya doble 2 1 aquí otra aquí y este de 3 1 2 3 1 2 3 voy a doblar voy a doblar 2 2 3 y y otro lado y otro lado aquí y vamos a doblar 1 2 2 2 y y 2 y y 2 y 3 y 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 2 y y y y y no hablar 1 2 aquí 1 2 3 aquí 3 vamos a poner este aquí ya les he hecho este vamos a hacer otra así doblar este de 2 y vamos a poner otro pedacito encima y ahora de dos y vamos a poner este no sé cuánto le gusta hay muchos no le gusta pero yo sí por eso estoy tratando para hacer mi máscara y 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 es fácil solo ahorita ya solo vamos a doblar este de tres y aquí de dos una aquí y otra y no le hice mucho no sé cuántas le gusta no sé cuántas le gusta de cómo cortar frutas si quieres buscar en youtube mañana o no sé qué dio voy a grabar otro gracias